Hola, bienvenidos al Bienes de Archivo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. El día de hoy tenemos la presentación de la maestra María Teresa Cordero Arce, Directora General del Archivo Municipal de la Ciudad de Puebla, quien nos va a hablar de toda la implementación del sistema institucional de archivos en el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla con base a la Ley General. Espero les guste. Hablemos sobre algunas consideraciones del sistema institucional de archivos y su implementación en el Gobierno Municipal de la Ciudad de Puebla. Todo ello en el marco de la Ley General de Archivos, en su artículo número 2, fracciones primera y tercera. El sistema institucional de archivos debe de entenderse como un modelo organizacional para la operación estandarizada de los archivos. Este sistema institucional de archivos ha sido una pieza fundamental en la gestión documental dentro del Gobierno Municipal de la Ciudad de Puebla. Todo ello a partir, bueno, primeramente, del apoyo recibido por las autoridades, en especial de la Secretaría del Ayuntamiento, de la cual depende el Archivo General Municipal, a partir de la actualización del reglamento interno del archivo, de la implementación del grupo interdisciplinario y del nombramiento que se dieron sobre las unidades de correspondencia. Todo esto, todas estas actividades desarrolladas en el mes de diciembre del año 2022. Este sistema se ha encargado de coordinar y vincular de manera efectiva la administración documental, esto a través de su ciclo de vida. En este contexto, queremos compartirles algunos elementos claves de este sistema municipal de archivos. El primero está relacionado con la coordinación y vinculación entre las entidades y dependencias. Esta relación que se debe de dar entre los archivos de trámite, de concentración e históricos, es esencial para garantizar la administración y la transferencia ordenada de los documentos a medida de que avanzan en su ciclo de vida. Así también, como punto número dos, hay que mencionar la vinculación que debe de haber entre las estructuras. Esto es que las actividades archivísticas deben de estar inmensas en los flujos de trabajo organizacional. Esto asegura que la gestión de documentos sea una parte integral y cotidiana dentro de las operaciones de cada entidad y dependencia. Como punto número tres, es importante mencionar la continuidad que debe de haber en los trabajos archivísticos. Con ella se garantiza la preservación y disponibilidad de la información a través del tiempo. Como siguiente punto, les compartimos que el tener una infraestructura adecuada es fundamental para la correcta gestión documental. La creación y mantenimiento de los espacios, tanto físicos como digitales, en donde se resguarda la información, en donde están contenidos los archivos, es fundamental para esta gestión de la información. En este punto también vale la pena comentar que debemos de tomar en cuenta la adquisición de herramientas y tecnología adecuada que faciliten la gestión. Y como punto último, como un punto también muy importante, se debe de hablar sobre la instalación del grupo interdisciplinario. Parte del éxito del sistema institucional, en nuestro caso municipal de archivos, fue la implementación de este grupo interdisciplinario de profesionales que trabajan en conjunto para diseñar, implementar y monitorear las políticas y procedimientos archivísticos. En relación a todas estas actividades que les acabamos de compartir, podemos afirmar que la implementación del sistema institucional municipal de archivo dentro del Ayuntamiento de Puebla ha brindado una serie de ventajas y fortalezas muy importantes en la búsqueda de la gestión documental eficiente conforme a la legislación aplicable. Entre las ventajas que mencionamos está, bueno, primeramente el cumplimiento de la Ley General de Archivos. Otra de las ventajas es que se da una organización mucho más íntegra y ordenada de los experientes, que se dan también las evidencias que prueban las funciones y atribuciones de cada departamento y dependencia. Y también, como otra de las ventajas que vale la pena comentar, es el cumplimiento de las leyes de transparencia, de protección de datos personales, de fiscalización y rendición de cuentas. En conclusión, el sistema, un sistema institucional, en nuestro caso municipal, bien estructurado, eficiente, es esencial para la gestión documental efectiva, no únicamente del Ayuntamiento, sino de cualquier organización. Esto asegura la legalidad, la transparencia y la gestión documental eficiente. ¡Gracias!